¡Hey! Hola amigos, bienvenidos a Aprendiendo a ser guitarrista un día más hoy queremos celebrar que ya llevamos dos años con este proyecto del aprendizaje de la guitarra flamenca hace un año éramos 3.000 usuarios en la comunidad y hoy somos más de 7.000 así que gracias, gracias por ser cómplice del flamenco gracias por estar siempre ahí, viendo nuestros vídeos, por comentar, por compartir en definitiva, gracias por todo quiero dar las gracias a todos los usuarios que visitan nuestra tienda y que compran las canciones para mejorar su acompañamiento al cante y también en especial quiero dar las gracias a todos esos usuarios que hacen sus donaciones para que este canal siga vivo y que el flamenco nunca muera no me quiero olvidar de esa gente que me ayuda en el canal mi pareja, mis padres, mis amigos, mi abuela y toda esta gente que está alrededor mío así como también los cantadores, los percusionistas, las cantadoras todos mis amigos que siempre están apoyándome y dándome ánimos para que esto siga creciendo muchas gracias de corazón nos vemos en los siguientes vídeos un abrazo y hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!